La tarde de este lunes se registró un percance sobre el kilómetro 28 más 800 de la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, en el puente del río de las Moras, en el municipio de Sacualco de Torres. En el lugar un tractocamión terminó impactado contra el muro metálico del puente, tras evitar el choque con otra unidad que se detuvo repentinamente, señaló el chofer. Aquí lo que pasó, yo ya llevaba otro camarada adelante, otro camión, pero a mí se me perdió la visibilidad al frente, entonces veo que trae el extermitente, yo reduzco mi velocidad, pero se da el centónel. El detalle aquí es de que los carros se paran en seco. Para que entraran o ingresaran. No sé si iban a ingresar o allá pararon. El costo aquí fue el que... Para no impactarme en el compañero... Tuve la noticia... Sí. Esto debido a que en la zona se está banderando el paso de vehículos, ya que existe entrada y salida de camiones de carga, además de la obra de ampliación que se realiza, que tiene habilitado un solo carril, por lo que el tráfico se detiene constantemente, por lo que se recomienda manejar con precaución por esta zona. Al sitio acudieron elementos de seguridad ciudadana de Sacualco de Torres, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.